Cosa que nos dijeron aquí, el Ministerio de Sanidad dijo que no había posibilidad, ha ocurrido, usted ha mencionado a Estados Unidos, hoy mismo Estados Unidos que ha sufrido el primer contagio en su territorio ha reconocido, lo han hecho directamente, que los protocolos han fallado. Usted, que dirige ese centro de alertas y emergencias, que ha estado muy encima de los protocolos, puede hacer autocrítica como responsable de alguna manera y no solo usted, entiendo que usted no solo es parte política, que hemos hecho mal, puede reconocer, porque han cambiado los protocolos, el Ministerio de Sanidad hizo dos, las comunidades hicieron los suyos, esta misma semana, ayer, ustedes anunciaron que tenemos otro nuevo en el que incluso se rebaja el nivel de fiebre para quien llame. Lo hemos hecho mal, ¿puede reconocerse? Vamos a ver, primero yo no soy político. No, no, he dicho que no, pero está nombrado, digamos, responsable del centro de alertas y emergencias. Vamos a ver, lo que es obvio es que la auxiliar de enfermería se ha infectado y en algún punto ha habido algo que no ha funcionado como se esperaba, no como se esperaba, obviamente no debería de haberse infectado si todo hubiera ido bien, pero sí que sabemos que ante, por muy bien que hagamos las cosas, hay puntos en los que puede haber problemas y que la posibilidad de infección existe, la probabilidad es muy, muy baja, pero la posibilidad existe y obviamente esa probabilidad muy baja se ha hecho efectiva y hemos tenido la infección del auxiliar de enfermería. En el ministerio hemos hecho una revisión exhaustiva de los protocolos, hemos discutido con sociedades científicas, hemos discutido con las comunidades autónomas, con muchos expertos a nivel nacional e internacional. Son protocolos que ciertamente están basados en los que hace la OMS, en los que hace el ECDC, pero obviamente se tienen que adaptar, todos los países los adaptan, pero el nuestro está a un nivel exactamente igual que el de cualquier otro país. Eso no quiere decir que no haya algún punto de mejora y de hecho los protocolos se están tratando de reforzar para trabajar en situaciones que realmente hasta ahora no conocíamos. Esta epidemia de ébola es una epidemia que está generando muchas nuevas situaciones que hasta ahora no se han conocido. Pero se advirtió, Fernando, se dijo, lo hemos escuchado por parte de Médicos Sin Fronteras que habló con responsables políticos, lo advirtieron, lo dijo la OMS, lo dijo el personal sanitario aquí en Madrid, se advirtió, ¿a usted nunca le llegó siendo responsable de ese centro algún tipo de alerta a alguien en su entorno que le dijera que esto puede ocurrir, que no estamos preparados, que ahí está la clave también de lo que puede haber ocurrido? Vamos a ver, yo soy consciente desde el primer momento, igual que todos mis colegas y todos los profesionales que trabajamos en la salud, que la posibilidad de que el ébola llegara no solo aquí, sino a cualquier otro lugar, por varias vías, podía ser por viajeros que puedan venir infectados y que no se han detectado previamente, por viajeros sanos que estuvieran infectados o si desarrollaran síntomas a la llegada de los países, que obviamente se producen los países que más viajeros de la zona afectada van a recibir, y otra opción de recibir el virus podía ser a través de personal repatriado. Obviamente esas posibilidades existen. España tiene y ha aplicado medios con eficiencia para controlar la mayoría o los riesgos asociados a estas repatriaciones. Desgraciadamente en este caso ha habido hasta ahora, según las investigaciones, un accidente en una retirada de un traje que puede ser una causa que justifique la infección de la auxiliar de enfermería, pero hay más posibilidades. Eso lo iba a preguntar. Hoy mismo lo decía usted en la rueda de prensa. Se ha apuntado directamente a Teresa como la causante. Y su entorno, bueno, se ha ido a decir que mintió, el responsable de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pero como tengo un técnico delante voy a tratar de buscar respuestas que ustedes son los que saben. Se dijo un médico, y usted estaba en la imagen, el médico que la había atendido, que ella misma había reconocido eso. Su entorno dice que no es exactamente así. Y podemos saber qué pasó, porque ella llevaba muchos años en esto, pero quizá no estábamos preparados, como ha dicho la Unión Europea, para un caso como este. Yo no he hablado directamente con Teresa. Yo he hablado sí con el médico que estuvo haciéndole la entrevista para valorar esa posición. La información que yo tengo es que ella, después de hacer toda la revisión exhaustiva, muy detallada de todos los procesos que había seguido, se dio cuenta de que en un momento determinado pudo tener el accidente y producir una situación que puede ser justificativa de su infección. Como estaba diciendo antes, esa situación puede no ser la única. Nunca sabremos si fue por esa razón o por otra. Se sigue la investigación y se van a buscar todos los puntos en los que ha podido haber una posibilidad de infección. Esta que conocemos ahora podría justificar lo que está pasando, pero puede haber otras. Por ejemplo, las calzas que no eran impermeables, de verdad, leyéndolo, yo no soy ninguna experta, ya me gustaría, pero leyéndolo llama la atención por las quejas que ha habido del personal sanitario que se está dejando, como estamos viendo casi la vida, cómo podían no llevar calzas impermeables una persona que se está exponiendo a ese riesgo. ¿Eso es así? ¿Usted lo confirma que no estamos preparados en cuanto a trajes? No, no. Yo, mira, siento decirlo. Es cierto que yo no he podido leer todo lo que se está diciendo en la prensa. Estoy saturada de trabajo y la verdad es que no tengo tiempo para mirar la televisión ni la prensa, pero sí que he visto los equipos que utilizan en el Hospital Carlos III y las calzas son permeables, doble calza impermeable y son perfectamente ajustadas a la norma. O sea, no hay ninguna asociación, ningún problema con las calzas que utilizaban. ¿Y el traje tampoco? ¿Y el traje tampoco? Porque el médico ya sabe de urgencias, se quejó de que en su hospital, en el de Alcorcón, que le iban cortas las vangas. Vamos a ver, yo... Ahí yo ya no sé los detalles de cómo se utilizan. Sí que he visto al médico y he oído, eso sí que lo he oído, que dijo que en un momento determinado podían haber ido a cortar las mangas. Yo hasta ese extremo ya no puedo llegar, pero los trajes que están utilizados en el Carlos III, que eso sí que los he visto, sí que te puedo decir que son perfectamente ajustados a la norma, incluso por encima, las máscaras que utilizan, que se recomiendan las de nivel de filtrado de FFP2, y se utilizan de nivel de filtrado de FFP3, que es un nivel superior, y te puedo garantizar que los equipos que yo he visto en el Carlos III, que son los que utiliza el personal, son correctos. Es verdad que puede haber otros puntos de ruptura en los que puede haber problemas de infección, pero el traje lo cierto es que es correcto. La sala en la que ella se cambiaba, en la que se están cambiando hasta ahora mismo, seguramente la gente que atiende a enfermos, y en este caso a Teresa, esa sala se dice que es muy pequeña, es una exclusa sin apenas capacidad de movimiento para el que lo tiene. De hecho, vamos a ver, la exclusa depende, es una exclusa que puede ser estrecha, eso sí que está claro, y lo hemos discutido con los profesionales que están atendiendo a nivel clínico a la paciente, sí que es posible que la exclusa sea estrecha, pero sobre todo estrecha si lo que se quieren utilizar son unos tipos de trajes que requieren más espacio para ponérselos porque las cremalleras son horizontales. A pesar de eso, obviamente, el Hospital Carlos III tiene unas condiciones buenas de atención para este tipo de pacientes, pero siempre hay cosas que se pueden mejorar, y esa es la orientación que ha dado la Unión Europea a los expertos que han venido del ECDC, he estado hablando con ellos desde que llegaron, porque de hecho vinieron con la aprobación del Ministerio y hemos estado trabajando juntos durante los tres días que han estado en España, y sí, obviamente, las condiciones eran suficientes, pero son mejorables, y el Carlos III pero el hospital está mejorándolas desde que todo esto empezó. ¿Se cambian en otro lado ahora mismo? Lo digo porque quien nos esté viendo ahora mismo, quien atiende a Teresa, se están cambiando en un lugar un poco más amplio, no han tenido cursos de formación. Todavía no, pero sí que se van a cambiar muy pronto en un lugar más amplio porque lo están preparando. Sobre todo, el cambiar a un lugar más amplio tiene que ver sobre todo con el tipo de traje que utilicen. En cuanto a los cursos de formación, vamos a ver, estuve hablando el otro día con la responsable de riesgos laborales, me comentó que llevan 54 cursos de formación dados desde final de julio. Yo lo cierto es que no sé... Ellos dicen que 45 minutos, ya lo saben. Yo no sé ni a quién se los han dado ni cómo se los han dado, pero sí que me dijo que han dado 54 cursos de formación. Los profesionales que están atendiendo a la auxiliar de enfermería que está ahora mismo ingresada atendieron a los dos casos repatriados prácticamente todos. Muchos de ellos tienen experiencia en enfermedades infecciosas similares, no como el ébola, pero similares que se han atendido en este hospital. Yo entiendo que obviamente puede haber dudas. Ahí es una enfermedad muy peligrosa cuando te infectas y obviamente todo eso genera tensiones, genera miedos y puede generar percepciones que a lo mejor no son todos los reales posibles, tanto por nuestra parte como por la de otros profesionales. Quizás nosotros podemos estar tratando de calmar la situación en una situación en la que ahora mismo consideramos que no hay riesgo, pero nos viene bien también que otros profesionales planteen cuestiones y dudas porque eso nos hace mejorar y reforzar todos los procedimientos que estamos aplicando. De hecho, es lo que se hace desde que esto inició. La primera alerta fue el 23 de marzo. El día, no recuerdo si fue el 3 o el 4 de abril, España tenía el primer protocolo para atender a casos sospechosos de bola que pudieran llegar. El protocolo que no se ha cumplido en muchos de sus puntos. Ese protocolo se ha ido mejorando progresivamente a medida que conocíamos lo que estaba pasando en África y lo que estaba pasando en otros países. Y el protocolo, si te soy honesto, con la información de la que yo dispongo ahora, sí que parece que se ha cumplido. ¿Cosas mejorables en el protocolo? Sí. El tratamiento y el seguimiento de los contactos está ya mejorado. El otro día, con la Comisión de Salud Pública, se acordó un nuevo protocolo en el que toda la parte de seguimiento de contactos que evidentemente es reforzable, se ha reforzado y algunos otros detalles. Pero lo cierto es que el protocolo ahora mismo, tanto en España como en otros países, porque son similares, ha demostrado que es útil y sirve para evitar el contagio. Hemos tenido este problema. Tengo preparado, decía Markham de la Creu, para hablar también con la gente que, insisto, para poner en valor lo que están haciendo. Me queda tiempo para una pregunta más. El centro de referencia al de Estados Unidos casi ha clavado las previsiones. Hablaba de 8.000 posibles afectados en este momento de octubre, pero claro, las previsiones que da para enero es medio millón de personas afectadas. Hasta ahora lo ha clavado y yo le pregunto, ¿el gobierno tiene sobre la mesa en esas reuniones en las que usted está posibilidad de que en África la cosa vaya más y afecte también al resto? Mira, las previsiones y las modelizaciones de las enfermedades infecciosas como esta se basan en un valor muy concreto, técnicamente se llama número de reproducción, pero es lo que he comentado antes del número promedio de casos secundarios por cada caso índice. Eso implica que si tú esta semana tienes dos casos, la semana que viene si el número de reproducción, ese número de casos secundarios es de dos, la semana que viene tendrás, si ahora tienes uno, la semana que viene tendrás dos, la semana siguiente cuatro. Si ese número es uno y medio, tendrás de promedio, multiplicas por uno y medio y consigues los mismos valores. Es decir, hacer ese tipo de previsiones a un corto plazo es relativamente fácil. Reducir ese número de reproducción, ese número de casos secundarios de dos a uno y medio y de uno y medio a por debajo de uno que implicaría descenso de la epidemia es técnicamente para el ébola fácil, social y culturalmente en estos países muy difícil y eso es lo que cuesta y ese es el punto que tenemos que luchar ahora mismo en estos países para que la epidemia se vaya para abajo. Ahora mismo con las inversiones que se están haciendo, con las donaciones y las actuaciones que se están haciendo, da la sensación por los últimos datos que he estado verificando hasta hace poco rato, da la sensación de que ese número de reproducción, ese número de casos secundarios que se están produciendo por persona está ya bajando por debajo del uno y medio. Tendremos que esperar todavía unas semanas para ver si eso es cierto o si son solamente una percepción por datos parciales, pero da la sensación de que la cosa va mejor. Yo personalmente, obviamente no soy yo quién para cuestionar a otros modelizadores y a otros epidemiólogos, pero personalmente de aquí al mes de enero difícilmente se va a llegar al medio millón y mucho más abajo. Le agradezco mucho a Fernando Simón que haya estado aquí. Vamos a irnos ahora en directo al Carlos III a hablar también con el personal sanitario. Sé que ha tenido una semana larguísima, hoy mismo ha comparecido, creo que va a tener que hacerlo también en los próximos días quizá. Yo le agradezco que haya venido a dar la cara y ya veremos qué ocurre si tenemos alguna información más el primer día importante mañana, lunes, para saber si Teresa sale de ese periodo de riesgo. Muchas gracias, Fernando. Gracias.